Sí, Azul, como ya lo comentábamos, hoy platicamos con el presidente de la asociación Mi Familia Vota y esto fue lo que nos platicó de los esfuerzos que están haciendo para atraer el voto de los latinos. Más de 200 millones de ciudadanos estadounidenses están registrados para votar en la elección presidencial. De ellos, 36 millones son latinos, 4 millones más de los que participaron en el 2020. Son la primera minoría racial que podría influir en el resultado del candidato ganador. De ahí que grupos de apoyo a migrantes realicen campañas para que los ciudadanos de origen hispano salgan a votar. Y nosotros hemos venido trabajando mucho en comunidades, los grupos progresistas, las uniones, los grupos de mujeres, los grupos de la comunidad, el LGBTQ. Los trabajadores son movimientos de base que son los que deciden elecciones. La organización Tu Familia Vota trabaja impulsando la participación latina. Tenemos las campañas más grandes en el país de base para ayudar a que la democracia y que sea accesible a la comunidad latina. Hacemos registración de votantes, hacemos ciudadanía y luego hacemos movilización de votantes y educación a los votantes en las prioridades que son más importantes para la comunidad latina. Los temas que están tomando en cuenta los ciudadanos para elegir a su candidato o candidata son economía, seguridad y migración. Hay una alineación muy clara con un lado de la campaña, con la campaña Harris. Nos hemos reunido con ellos, ellos también ya sacaron sus prioridades y hay una desalineación completa con la campaña de Trump. El tema de la frontera, desafortunadamente ambos partidos ahorita están discutiendo mano dura en el tema de la frontera, la militarización, etc. Las organizaciones de apoyo a migrantes consideran indispensable una reforma migratoria. Entonces sí es entendible que hay un enfoque en la militarización de la frontera, pero lo que nos estamos pidiendo es que también haya soluciones al tema migratorio con una reforma migratoria. En Estados Unidos viven y trabajan más de 11 millones de inmigrantes indocumentados. De ellos, más de 5 millones son mexicanos, según el Pew Research Center. Y podrían votar en el futuro si prospera la reforma migratoria propuesta por Kamala Harris. A diferencia de las medidas anti-inmigrantes de Donald Trump, que incluyen continuar la construcción del muro fronterizo. Y en esta recta final de las campañas, los candidatos también han enfocado sus esfuerzos en los estados péndulo. Hoy fue en Wisconsin, ambos estuvieron ahí. El candidato Donald Trump acusó a Kamala Harris de rodearse de asesores belicistas, como la senadora, la ex senadora Liz Cheney, hija del ex vicepresidente republicano Dick Cheney, que dijo la llevarían a una guerra con Medio Oriente. Escuchemos. Si Kamala gana, solo la muerte y la destrucción aguardan, porque ella es la candidata de guerras interminables. Yo soy el candidato de la paz. Yo soy la paz. Y Kamala Harris le reviró al candidato Donald Trump. Ha aumentado su retórica violenta. Donald Trump lo ha hecho. Sobre sus oponentes políticos y con gran detalle, sugirió que se deberían apuntar rifles contra la ex representante Liz Cheney. Esto debe ser descalificatorio. Este es el reporte que tenemos desde Washington con las imágenes de mi compañero Miguel Escobar.